Sandra, en estos momentos están trabajando arduamente desde la dirección, desde la cooperadora y también desde la Municipalidad de Las Higueras en poder solucionar un problema que ha surgido con respecto al gas y que esto incide en lo que es la calefacción de la institución. Buen día Alfredo, así es. Ayer en hora de la mañana tuvimos una inspección de ecogás y bueno, no cortaron el gas porque hay ciertas irregularidades en los calefactores, en las perillas, en los vidrios, en las cosas que, en la nueva reglamentación que nosotros no cumplimentamos. Entonces nos cortaron el suministro de gas. Lo que sí quiero darle la tranquilidad a toda la familia de la comunidad escolar que todo esto se está haciendo cargo en la Municipalidad para poder arreglar en tiempo récord, digamos, este problema para que volvamos a tener nosotros la calefacción. Ya hoy comenzaron todo las personas que mandó la Municipalidad con el trabajo para poder a la brevedad tener el gas. Lo que sí le pedimos a la comunidad escolar de esta escuela es que controlen el tema de abrigo de los niños, que no lo pierdan, que lo traigan y sobre todo, juntamente con el equipo de la cooperadora, estamos viendo la forma de poder remediar esto en estos días, mientras dure, digamos, esta reparación y estar al nivel, digamos, que nos exigen la reglamentación de ecogás. Y esta reglamentación no habla de que hayan sido un peligro los artefactos que estaban en funcionamiento, sino que son detalles técnicos, cuestiones técnicas con nueva reglamentación que hablan por ahí de una perillita, un vidriacito que le falta al calefactor o una perillita que no es del material que ahora en estos momentos exigen y que antes no se exigían. Claro, han visto, por ejemplo, que a lo mejor los calefactores tenían manijas de plástico en vez de metal o que le faltaba un vidriacito, que le faltaba el botón de encendido eléctrico, detalles que, bueno, que ellos consideran necesarios, que tienen que estar sí o sí presentes para estar habilitados. Y desde la cooperadora también la preocupación, ¿no? Y el trabajo que siempre hacen ustedes colaborando con todo lo que necesita la escuela y en este caso también presentes aquí con las directivas por este tema. Sí, de la cooperadora, por supuesto. Para nosotros es una gran preocupación porque, bueno, somos como por ahí la cara visible de todo lo que falta en la escuela y, bueno, por ahí dice, estamos preocupados realmente, estamos tratando de ver la manera de buscar una solución, al menos para pasar el momento, pero, bueno, estamos medio complicados porque también nos juegan contra que la instalación eléctrica de la escuela no está en condiciones. Así que, bueno, pero, bueno, en lo breve estamos haciendo lo posible hasta lo imposible para ver qué solución podemos dar. Pero no garantizamos que podamos darles en el momento una solución ya porque es la verdad, no está a nuestro alcance. Hay cosas que no lo tenemos a nuestro alcance. Esperemos que, bueno, desde la municipalidad hagan todo en tiempo y forma para que lo más antes posible podamos solucionar este problema. Y cuando hablaba ella de que no está en condiciones la instalación eléctrica, no está en condiciones, en realidad, de soportar todo el consumo que llevaría el hecho de poner un caloventor, una estufa eléctrica en cada una de las aulas, ¿no? Claro. Son 16 aulas que hay que calefaccionar y entonces es tremendo el consumo de electricidad que llevaría a eso, es decir, no podemos dar una solución ni comprando estufas eléctricas porque es imposible por el gran consumo de electricidad que sería. Entonces queda abierta, digamos, la esperanza de que sean pocos los días en que se va a poder restituir este servicio. Hemos visto allí que hay varios empleados municipales que están abocados de hoy la mañana temprano a full, sin parar, todo el día acá en la escuela. Así es, Alfredo. Desde esta mañana están trabajando el personal de la municipalidad para dar solución a la brevedad a este problema, ¿no?, de gas que tiene que ver directamente con la calefacción de la institución completa en ambos turnos, ¿no?, tanto a la mañana como a la tarde. Pero bueno, no sé los tiempos que va a llevar, ¿no?, porque son mucho lo que hay que reparar, cambiar, comprar nuevos calefactores también. Y bueno, se está haciendo todo en contra del tiempo del reloj para que esto se dé una solución a la brevedad.